Esto es para el Ayuntamiento de Menjiva. Estoy aquí en el polígono con un grupo de amigos que nos juntamos aquí para entrenar, para correr por aquí, para no estar en el pueblo básicamente y que no nos atropelle un coche. Y bueno, hay calles que están iluminadas, pero hay calles cuando vamos a correr que nos encontramos con esto. Si empezamos corriendo, por ejemplo, desde la calle Atenas no hay ningún problema, pero al llegar a la esquina ya el alumbrado totalmente se pierde. Y aquí porque va la linterna del iPhone, pero si la apago se ve así. Oscuridad total, peligro. ¿Qué cuesta poner unas bombillas? ¿Qué cuesta? Porque por lo visto luces tenéis, porque el alumbrado de Navidad ha sido impresionante este año, ¿no? ¿Y por qué esa calle sí tiene luces y esta no tiene luces? ¿Qué diferencia hay entre una calle y otra Ayuntamiento de Menjiva? ¿Me lo decís? Sinceramente es deprimente bajar al polígono para entrenar y encontrarse con esto, porque ya no solamente somos nosotros, sino que hay gente mayor que viene a caminar o otros grupos que vienen a hacer cualquier tipo de deporte y se encuentran con que están limitados porque no hay un alumbrado en condiciones en el polígono de Menjiva. Y aparte me ha dado por preguntar algunas naves que hay por aquí y me han dicho que ya han presentado escritos al Ayuntamiento y que, bueno, que se han quedado en simples escritos y que habéis pasado de ellos. Así que Ayuntamiento de Menjiva, a ver si hacemos las cosas bien, hombre. ¿Vale?